Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 59 con el West Ham United, los Hummers de la UEFA Champions League. Otro equipo inglés, un equipo londinense, vean, Bayern Munich contra Arsenal en la otra semifinal, West Ham contra Chelsea. Ah, puede haber, puede haber, puede haber final inglesa, puede haber final inglesa y ojo que este puede ser el final de los sueños de UEFA Champions League del West Ham. Este podría ser el final, sabemos que el futuro de Carlos Reynoso está en disputa, está en, en inglés es en Jopardy, está como en peligro, hay dudas, hay rumores. Dicen que cuando el río suena es que algo lleva, ¿no? Por ahí, ya saben, ya saben, ya saben el dicho, ¿no? Sabemos que Alexander Lacazette está en la delantera del Chelsea y eso nos puede ocasionar muchos problemas y en la banca está Antoine Griezmann. Pero Diego Poyet se quiere encargar de eso, esta es la ida de la UEFA Champions League derby londinense, este es Thorgan Hazard, hermano de Eden Hazard. Le salió la jugada, sabrá de Dios como el 12 y casi era la definición de Cogentín Tolizoc. Está muy participativo en esta UEFA Champions League, el pase para Manu Lanzini que hace la fin del tiro y el poste. Ya también con un poco de la contribución de Tiboa Courtois, el West Ham tiene que sacar la victoria sí o sí o al menos no recibir gol. Este puede ser el fin de los sueños porque sabemos también lo que nos hizo el Chelsea en estos mismos episodios. ¡Ramírez! ¡Antoni López Fábregas lo lamenta! ¡Cero a cero salimos ilesos de Boulain Ground! No es el mejor resultado pero funciona. Funciona porque con un gol en Stamford Bridge es como un 2 a 0, ellos tendrían que ir a ganar sí o sí un 2-1 pero obviamente un 1-0 a favor del Chelsea pues bueno o cualquier derrota sería pues tonto. En realidad cualquier derrota. Vemos, ¿vieron eso? Volvió el Hombre Invisible, al menos hizo un pequeño cameo el Hombre Invisible. Ha regresado después de cuantos episodios y tenía que ser en este derby londinense o como dice el título del video, Guerra en Londres. Guerra en Londres y esto es lo que es porque esa semifinal de vuelta va a ser una batalla campal, una guerra total. Nos enfrentamos a los Black Cats de, bueno en este entonces no sabría decir quién es el entrenador pero en teoría es Sam Allardyce. En teoría es Sam Allardyce así que digamos que es Sam Allardyce todavía el entrenador del Sunderland que, ¿qué días están viviendo los del Sunderland? Si no lo sabían con todo el tema de Adam Johnson, los invito a que lean un poco de ese tema muy controversial. Y hablando de controversias, vean la alineación que presenta Carlos Reynoso guardando prácticamente a todos sus extremos, a todos sus volantes ofensivos porque sí, va a ser una guerra en Stamford Bridge. Yo se lo estoy diciendo, vamos a ir a la guerra con el Chelsea. Tenemos que ganar sí o sí, no hay de otra, sí o sí ganar. Tenemos que salir a matar futbolística y deportivamente hablando, ¿eh? Tenemos que salir, vean, hablando de Adam Johnson. Qué triste que no se pueda retirar del juego a Adam Johnson. Primera jugada del partido, Adam Armstrong encuentra a Michi Batsman, Batsueyi que quiere anotar gol, que va a tener una sequía goleadora bastante significante. Y aquí la definición, Coate se hace bolas con Pantilimón. Creo que sí era Pantilimón o es Pantilimón o Manone, porque nosotros no estamos en la actualización antes que llegara al Watford Pantilimón. El pase para Harrison Reed es de Michi Batsueyi que si no puede anotar, al menos asiste, al menos sigue participando. Eso le debió doler a Harrison Reed. Vean la chamarra roja, ¿no? Como que ahí se pasó un poco con los tamales. El pase de Michi Batsueyi y Harrison Reed, tremenda la definición, cruzada. Y sí, señor, 1 a 0 en la Barclays Premier League. Bien decían en un comentario en el episodio pasado, si ganamos este partido nos coronamos campeones de la Barclays Premier League. Aquí puede ser el título para el West Ham. Este es Adam Armstrong de espaldas al arco, se da la vuelta a la definición. ¡Gol de Adam Armstrong! ¡Aquí está Adam Armstrong! Dice, es Armstrong el apellido, el nombre es Adam, el ex canterano del Newcastle. Vemos cómo se da la vuelta a la definición, al primer palo tremendo lo de Adam Armstrong, que anota su segundo gol en la Barclays Premier League. Y es un título que huele a... No, es un gol que huele a título, querré decir. No, un título que huele a gol. Es un gol que huele a título. Michi Batsueyi que está tocado y no podrá estar en el partido de vuelta contra el Chelsea. Mikaela Antonio desbordando por la banda derecha que se habla de que puede ir a la Aston Villa en este arriesgo de West Hamística. El pase para Michi Batsueyi que arriesga el físico. Pero, leales, youtuberos, se acabó. Y matemáticamente, el West Ham ha ganado la Barclays Premier League. ¡Lo conseguimos! ¡Somos los campeones! ¡Sí, señor! Quedan tres partidos, o sea, nueve puntos. Y con esta victoria le sacamos doce puntos al Arsenal. ¡Colorín colorado! El West Ham United, la Barclays Premier League. ¡Ha ganado! ¡Sí, sí, sí! Lo consigue Carlos Reynoso. Campeones de la Barclays Premier League. Campeones de la Capital One Cup. Aún quedan dos trofeos y uno de ellos. Uno de ellos es el que sigue en la UEFA Champions League en Stamford Bridge. Una de las casas que más nos ha costado visitar. Donde Carlos Reynoso, todo es bien sabido, que es fanático, que es hincha, es seguidor a muerte del Chelsea. Nos reciben con un hermoso mosaico en Stamford Bridge. Vemos que el Bayern Múnich parece que va a avanzar a la final. Otra final contra el Bayern Múnich en casa de deportes. Creo que solo hemos disfrutado al Barcelona, Bayern Múnich y Real Madrid en la UEFA Champions League en la historia de casa de deportes. Y así entran los gladiadores, los guerreros de Reynoso contra los guerreros de, pues vamos a decir, de Antonio Conte. Antes, yo sé que en esta misma temporada había dicho que Mourinho, inclusive en la miniatura salía Mourinho. Pero con todos los rumores y todo lo que hay, parece que ya es casi un hecho que es Antonio Conte el nuevo entrenador del Chelsea, que si me preguntan a mí es la mejor opción. Había dicho que a mí me gustaría mucho el Cholo Simeone, pero estuve leyendo, estuve leyendo algunos artículos de por qué Conte es la mejor opción de algunos columnistas muy, muy buenos. Tenemos que tienen muy buenas fuentes allá en Europa, valga la redundancia. Y creo que sí, definitivamente Antonio Conte es la mejor opción y de ser el nuevo entrenador del Chelsea estaría muy contento. Vemos que sacan una alineación muy distinta. Ahora con Antoine Griezmann como el antero Foucault. Lo que daría por Antoine Griezmann en el Chelsea. Les doy a Diego Costa y a Dinero, ¿verdad? Y sin pensármela. Sin pensármela por Antoine Griezmann. Y así se para el West Ham. Vemos que Adam Lallana en la contención con Correntine Tolisso. Les digo que esto hace una guerra y que vamos a luchar hasta el final. William, el centro. Quien remata es Nemanja Matich. ¡En el fondo, Antoine López! ¡Qué fenomenal atajada de Antoine López! Diciendo, aquí está el arquero titular del West Ham. Olvidemos a Adrián y hubo un desvío. Olvidemos a todo lo que hubo en la portería del West Ham recientemente. Yo soy Antoine López. Se hace presente tiro de esquina. El remate es de Jacán Chalanolo. Y la bola de rebotes. ¡El remate! ¡Gol de Correntine Tolisso! ¡Qué fenomenal mediocampista! Estando en el momento preciso para que le cayera así. Hashtag casi rebotes. Una serie de carambolas. Estuvo carambolesca esa jugada. Courtois que ataca ese balón. Pero ya estando dentro de su propia portería. Tercer gol en la UEFA Champions League para el ex-Olympique de Lyon. Al ataque, Pedro. ¿Qué va a hacer el Chelsea? Se equivoca en la salida. Javier Chicherito Hernández remoto. Y pasa centímetros de la portería de Thibaut Courtois. El arquero belga. Uno de los mejores arqueros del mundo. La definición de Javier Chicherito Hernández que pudo haber valido oro. Esto no se termina aún. Al ataque el Chelsea. Minuto 82. Dos del remate. El palo le dice que no. Pero aquí se equivocaron. Trasco William. ¡No! Leales, youtuberos, ajustan sus cinturones. Porque Chelsea anota gol. Y se va a ir a la ofensiva. Vemos hoy que golazo le iban a meter a Anthony López. Carlos en una botella. Carlos en una lata. Carlos en una caja. Como quieran decir. Carlos en una jugada. Tres goles para William en la UEFA Champions League. Tiro de esquina para West Ham. Al ataque. Vamos a ganar Chelsea Mark. Bartra con el remate. ¡Aps centímetros de haber sido el gol de Bartra! Esto se puede terminar. El árbitro toma su silbato. Y dice que sí. El West Ham está en la final de la UEFA Champions League. Nos vamos a enfrentar al Arsenal o al Bayern Múnich. ¿Quién será nuestro rival en el máximo trofeo de clubes? En la competición más hermosa del mundo. Donde se viven las noches mágicas. Ileales youtuberos. Lo he dicho en episodios pasados. Hay una posibilidad de que ganemos todos los títulos. Quedan dos episodios. 60 y 61. En el 60 vemos la definición por la FA Cup. Y algunos partidos de Barclays Premier League. Y en el último episodio del 61. Veremos el episodio donde nos enfrentamos al Leicester. Qué conveniente, ¿no? Al Leicester y al... No lo sé. No lo sé. No, no lo sé. No sé quién es la... Bueno, sí sé. Sí sé. Pero no les quiero decir. Bueno, leales youtuberos. Aquí está. Somos campeones matemáticamente. Ahí está. Ahí está la prueba. Parece que se va a salvar al final de cuentas. El Liverpool. Por ahí. Sí, el Liverpool. Vemos que cómo subió. Cómo subió el Liverpool de estar en puestos de descenso. Michi Batsuegi con el sueño de llevarse el título de goleo. Ay, tenemos que anotar goles con Michi Batsuegi en esos últimos partidos de Barclays Premier League. En la sección de comentarios me gustaría que comentaran para el siguiente partido. Qué 11 deberíamos sacar en la FA Cup. Si deberían estar los Riesberg, los Will Dwyer. ¿Quién debería ser el delantero titular? Si Adam Armstrong o Michi Batsuegi. Si Charito Hernández. Yo creo que ese nos lo tenemos que guardar. Si o si para la final de la UEFA Champions League. Como ustedes comentaban en el episodio pasado. Aquí está el informe de plantilla. Estamos en el mes de mayo. También les quiero presentar el informe de la cantera. Para que veamos quién podría estar en el equipo en la siguiente temporada. Pero. Si ganamos todo. Todo, todo, todo. Existirá la posibilidad de emigrar a otro equipo. Solo considero esa opción si es en este mismo modo carrera. Si se puede hacer durante los meses de agosto y de julio. Eso sí lo quiero dejar bien claro. Solo así y obviamente preguntando. O ver si hay alguna oferta. Y solo si es un equipo. Digamos aquí en la misma Barclays Premier League. Llámese Chelsea. Llámese Tottenham. Llámese Manchester United. Llámese Liverpool. Inclusive en España. Podría ser Real Madrid. Barcelona. Atlético Madrid. Podría ser el mismo Bayern Múnich. Podría ser el Borussia Dortmund. Ya va a haber un modo carrera muy pronto. La siguiente semana. Con el equipo que ustedes votaron. Ninguno de los equipos en ese pool de Henry Valdés. Es como una posibilidad para Carlos Reynoso. El Ajax estaría fenomenal. Me hubiera gustado que ganara el Ajax. Eso sí les puedo adelantar. No ganó el Ajax. Por todo lo del tema de las canteranos. Y todo eso. Y como una especie de tributo para Johan Cruyff. Pero pues bueno. No ganó eso. Sí. Pueden checar el pool. Ahí está. Ahí podrían ver de quién va a ser el nuevo Moncarras. Se pueden spoilear eso. O si quieren pueden sorprenderse. Así que leales youtuberos. Estos son dos episodios cruzales. Los que restan. Final de FA Cup. Final de Champions League. Somos los campeones de la Barclays Premier League. Está bien. Lo hicimos. Era nuestro objetivo en la tercera temporada. Pero está la posibilidad de ganarlo todo. Saben que yo no voy a perder partidos a propósito. Que no lo hago. Yo sí gano todos los partidos a ganar. Y dependiendo de sus respuestas. Sus comentarios. Se toman decisiones. Por ejemplo. Esa sería la decisión de probablemente. Emigrar a otro equipo. O a echarse una temporada más. E intentar repetir todo. Si es que lo conseguimos todo. Si no lo conseguimos todo. Pues obviamente. La misión sería ahora sí. Conseguirlo todo. Obviamente. Leales youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes. Siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en Twitter. Y en Facebook. Los links en la descripción del video. También hay Google más. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Episodios cruciales con West Ham United. Nuevo modo carrera la siguiente semana. Con el equipo que ustedes votaron. Con Henry Valdés. Y ahí nos olemos.